Y a mí me gusta, me gusta estar contigo chiquita ¡Vámonos décima banda! Y ahí te va, mija Y es que me gusta, me gusta, me gusta estar contigo chiquita ¡Y que el tren es bonito como José! Ay, me gusta tu mano, me gusta tu cuerpo, me gusta tu ropa Ay, me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta esa cosa A mí me gusta sentir como se dice tu piel cuando mis manos se tocan Ay, me gusta sentir como se dice tu piel cuando mis manos se tocan Y es que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Hacerte confía, cuando estás en la cama, evitar que te amo Que por ti doy la vida, que eres para mí Que suspiro y que respiro por ti A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Soñar contigo, vivir contigo Soñar contigo, soñar contigo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la disco, bailar contigo Oye canciones que haces contigo Es que me gusta todo contigo Ay Y me gusta todo contigo, mija Chiquita Decima Ay, me gusta tu sueño, se ve lo que piensas, se ve lo que haces Me gusta que eres perfecta, que no te equivocas, que piensas en grande Me gusta lo que te pones, porque como quieras, te ves elegante Me gusta lo que te pones, porque como quieras, te ves elegante Y es que me fascina, comenta un besito Hacerte beso, me salen del alma Hacerte confía, cuando estás en la cama, evitar que te amo Que por ti doy la vida, que eres para mí Que suspiro y que respiro por ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo Dormir contigo, soñar contigo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la disco, bailar contigo Oye canciones que haces contigo Es que me gusta todo contigo Y es que me gustas y me encantas, mami Ahí nomás Ahí Suena Ánimo décimo Son Adiós, boceo Con más Me gusta, mami